Namasté. Hoy en el Congreso Internacional de Namaskar Yoga voy a tratar de explicar y dictar el Namaskar del Osito creado por Dharmayari Maitreyananda. Elegí aplicar el Namaskar del Osito en la yoga terapia para diabetes. Vamos a ver lo siguiente. Todo Namaskar tiene una estructura, pero aparte este Namaskar Yoga que es un método tiene una cantidad de técnicas a seguir. En el caso del ejercicio Namaskar del Osito que yo elegí para yoga terapia aplicado a diabetes, justamente la selección fue porque generan un beneficio en el sistema digestivo y sistema excretor. Vamos a ver lo siguiente. El Namaskar del Osito creado por Dharmayari Maitreyananda está compuesto del movimiento de la columna vertebral que serían las variantes de tronco, las posturas de piernas, las posturas de brazos, las posturas de mano y las posturas de cara. Parte importante del Namaskar es el dinamismo, es el ejercicio que aparte se combina con la respiración. Estas son técnicas importantes dentro del método Namaskar Yoga, pero también tenemos otras técnicas como la concentración, la cual es muy buena para nuestra mente, es muy buena para ser aplicado en personas con diabetes, pues favorece la calma del sistema nervioso. En el caso de los movimientos de tronco que nosotros vamos a aplicar en el Namaskar, hacen un masaje directo sobre los órganos del sistema digestivo y del sistema excretor. Más específicamente, este masaje está dado por la compresión, pero también liberación que se genera cuando uno sube y baja el tronco en la postura del Osito, en donde cuando sube, genera una presión entre los muslos y los músculos abdominales, y esta presión, que conjuntamente es trabajada con la respiración, generan un masaje en el páncreas, en el estómago, en el hígado, en los intestinos y en la vejiga. Y por estar acostados boca arriba, generan también un masaje en los riñones. Por lo cual, entonces, así se realiza la técnica que también compone este método Namaskar Yoga de limpieza. Justamente por la compresión, vuelvo a repetir, y liberación, estos órganos estarían como si fuera una esponja, en donde vos presionás cuando contraés los músculos abdominales y liberás cuando se relajan estos músculos abdominales. Esto genera en las personas con diabetes un gran beneficio y una actividad en el sistema también endócrino, por lo cual el resultado es altamente positivo. ¿Qué pasa? Luego tenemos las posturas de piernas. Las posturas de piernas, las posturas de las manos, las posturas de los brazos y las posturas de cara, generan un beneficio no solamente orgánico, sino también a nivel de las articulaciones. Las personas que tenemos diabetes, es muy bueno que podamos trabajar, no solamente el músculo, porque eso genera también un cierto desgaste y ayuda a nivelar el azúcar en sangre, sino también que trabajamos el aspecto articular de nuestro cuerpo. Estas articulaciones, si no se mueven con el tiempo, se atrofian. Entonces generamos lo que se llama también una higiene sobre las articulaciones. Cuando movemos las piernas, hacemos posturas de piernas en el osito y continuamos dándole movimiento a la columna, lo que generamos es un agregado más de beneficio. O sea, trabajamos la columna vertebral, trabajamos los órganos, trabajamos los músculos del tronco, pero trabajamos también las articulaciones de las piernas y hacemos una descarga de energía. Al movilizar después los brazos, en las posturas de brazos, hacemos también un beneficio articular, pero no tenemos que olvidar que estamos trabajando directamente sobre la zona de somatización de la espiritualidad, sector que abarca desde el mentón, o sea, el cuello, hasta por debajo de nuestro pecho. Este sector es trabajado no solamente por las posturas de tronco que Dharmachari agregó al osito, sino también gracias a las posturas de brazos que Dharmachari Maitreyananda clasificó y agregó al Namaskar Yoga. Las posturas de brazos también ayudan a trabajar los dedos, las articulaciones de nuestras manos, pero también trabajan la parte espiritual. O sea, que buscamos una armonía entre nuestra mente, nuestro físico y nuestro espíritu. ¿Qué sucede? En el caso de las personas con diabetes, necesitamos trabajar claramente nuestro aspecto físico, generar movimiento para poder salir del sedentarismo, que no es nada positivo para nuestra diabetes. Entonces, el Namaskar del osito, que fue por lo menos lo que yo elegí impartir en este momento, genera ese dinamismo de una forma accesible para toda la gente. Donde tú te encuentras acostado boca arriba, flexionas las piernas hacia ti y las variantes de piernas hacen que podamos buscar diferentes alternativas para realizar el ejercicio. En donde las posturas de brazo generan un movimiento sobre la zona de somatización de la espiritualidad, o sea que mueven, movilizan y nos enseñan a adaptarnos a emociones y sentimientos que pueden jugarnos en contra en la diabetes. Luego, el trabajo combinado con la respiración y importantísima técnica dentro del Namaskar Yoga generan entonces no solamente un beneficio orgánico, muscular, sino que también mental. Ayudan a que nos concentremos, ayuda a que bajemos nuestro sistema nervioso para encontrar el punto de relajación y calma mental. Y también, desde el punto de vista de la diabetes, es necesario que estemos atentos y que estemos concentrados al momento, al instante. No solamente para aprender también a escucharnos, sino también porque como diabéticos tenemos unos órdenes que respetar, una estructura que respetar de alimentación, de medicación, de horarios, los cuales requieren atención y concentración. Requieren también calma, requieren también asumir el estado de cuidado y de bienestar. Recordemos que este saludo trabaja sobre la zona del páncreas, el estómago, el hígado, el intestino, la vejiga, pero que también hace una limpieza sobre los riñones o por lo menos favorece la actividad de los riñones. Otro punto y técnica importante dentro del método Namaskar Yoga es buscar el bienestar del practicante y justamente más aún si este practicante tiene una patología. Ahora vamos a verlo con Camila en donde ya está grabado en Namaskar Yoga del osito en donde veremos los movimientos no solamente del tronco en forma lineal sino vamos a ver la lateralidad aplicada en el tronco. Estos laterales favorecen la columna vertebral pero sigo insistiendo favorecen los órganos porque al aplicar el lateral vos no solamente generas un beneficio a nivel de la columna vertebral sino que comprimís más un lado que el otro. Hacia el lado que tú estás yendo a hacer el lateral vas a comprimir ese sector por medio vamos a decir de los músculos se comprime un poco el órgano y beneficia la limpieza para luego poder captar toda lo que es la sangre, hormonas y demás de forma limpia. Entonces la lateralidad aplicada en base al Namaskar Yoga genera no solamente vuelvo a repetir porque esto es importante un beneficio en la columna sino también orgánico. Vamos a ver cuando Camila lo está realizando que el ejercicio trabaja también lo que son torsiones mínimas torsiones torsiones accesibles donde no corre riesgo la columna vertebral pero sí vuelve a generar un beneficio sobre los músculos abdominales y sobre los órganos. Después vamos a ver las variantes de piernas que se pueden aplicar. De estas variantes de piernas cada uno va a seleccionar cuáles pueden ser realizadas por los alumnos. Después vamos a ver que Camila empieza a aplicar posturas de brazos y las posturas de mano. Como dije anteriormente el hecho de movilizar los brazos y las manos genera no solamente el movimiento muscular sino también el movimiento articular que todos precisamos y aún más aquellas personas que tenemos diabetes. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Seguimos. Manos. El hecho de poder hacer las posturas de mano trabajan sobre las articulaciones y estas articulaciones entonces son beneficiadas. Por supuesto vamos a saber también que no solamente benefician las articulaciones sino estoy trabajando la zona de la espiritualidad. Luego el hecho de hacer posturas de cara genera un beneficio también para poder adaptarnos al cambio emocional pero también para trabajar los impulsos de la mente. realmente realmente vamos a ver que el Namaskar Yoga no es solamente un método que desarrolla lo físico sino es un método que busca una armonía entre nuestra mente nuestro espíritu y nuestro físico. El fin es el bienestar la técnica final es el bienestar. para aquellas personas que tenemos diabetes es importante la armonía de estos tres cuerpos para que la enfermedad pueda llevarse en un buen sentido en un bienestar final y podamos entonces tener un mejor estilo de vida. Espero entonces así que todos podamos practicar el Namaskar del Osito creado por Darmachari Maitreya Nanda tengamos diabetes o no tengamos diabetes. Espero entonces así que podamos todos practicar el Namaskar del Osito les voy a dejar el video de Camila haciendo el Namaskar del Osito y que pueda ser útil para colaborar en la yoga terapia. Daniel Abad Bueno, aquí vamos a ver entonces el Namaskar del Osito realizado por Camila Como verán comenzamos a movilizar el tronco inhalando arriba exhalando y acercando frente a las rodillas permitimos así entonces que los muslos se acerquen al abdomen y generamos una presión acá vemos en el ejercicio como cambiamos la posición llevando las manos hacia la planta de los pies aumentando un poco más la presión hacia el abdomen ahora vamos a marcar el lateral que justamente les indicaba yo que ese lateral genera una compresión en un lado a nivel orgánico y la liberación hacia el otro lado como vemos aquí se generan los dos laterales y ahora vamos a generar el lateral pero en ese donde vamos hacia un lado y desde ahí marcamos con los hombros un lateral en el sector alto cambiamos entonces vamos hacia el otro lateral y otra vez movilizamos los hombros para marcar la S regresamos al centro vamos a marcar ahora el lateral con la subida y bajada de tronco así que inhalamos y exhalamos como les recordaba yo cuando hablé anteriormente importante es la respiración combinarla con el movimiento favorecer con la respiración el namaskar por supuesto que vamos hacia un lado y luego vamos hacia el otro lado y vamos a marcar ahora un lateral desde el sector bajo lo vamos a ver en Camila que mueve desde la zona de la cadera y continúa en ese lateral bajo subiendo y bajando vamos a verlo ahí hacia el otro lado ahí se ve mejor vamos a exhalar subiendo inhalo estoy bajando exhalo y subo ese sector ahora se trabaja por medio de ese lateral bajo como verán ahora es lo mismo que trabajamos anteriormente nada más que cambiamos el ángulo pedagógico así que se trabaja por arriba para poder observar el lateral como verán y siempre se acompaña con el movimiento del tronco acá vamos a ver claramente la S y se sigue inhalando y exhalando exhalo y subo inhalo y bajo y ahora y ahora vamos a verlo desde la cadera acomodamos la cadera hacia un lado ahí se ve el lateral bajo exhalo y subo inhalo y bajo este lateral bajo que estamos realizando realmente trabaja sobre el sector de los intestinos y la vejiga un ejercicio un ejercicio muy positivo para ese sector para el sistema excretor regresamos al centro ahora y vamos a pasar a trabajar entonces la torsión como verán me tomo y subo un hombro y ahora me tomo con el otro brazo y exhalando subo un hombro realizamos las posturas de piernas como verán inhalo y exhalando siempre me acerco genero compresión acá con Camila vamos a ver variantes que puedo aplicar en la postura del osito estamos en abeja vamos a pasar a la montaña luego pasaremos a la postura de vaca de piernas para poder trabajar como hoy les decía la articulación por supuesto dependiendo las posibilidades de cada alumno pero entendiendo que el movimiento articular en la postura del osito también se puede realizar en lo que es miembros inferiores y generar un beneficio ahí trabajamos la heroica esta posición que se utiliza con esta postura de pierna genera un cierre aún más todavía comprime un poquito más la zona del abdomen aquí tenemos la falsa egipcia de piernas y ahora vamos a ver cómo podemos hacer el osito con las dos piernas en falsa egipcia apuntando los pies en dirección al techo ahí estamos muy bien inhalo y exhalando subo quisiera también que observen el masaje que se hace en los riñones vamos a trabajar ahora entonces la postura de los brazos colocamos brazos en bastón en abeja como verán ahí con Camila vamos a ver cómo se abre el pecho modificando los brazos cómo se trabajan también lo que hoy indicaba yo la zona de somatización de la espiritualidad en apertura y también en cierre haciendo la postura de brazos de heroica y bueno quería aportarles realmente este ejercicio aunque sea una parte porque faltan brazos faltan las posturas de mano y cara pero es válido reconocer que gracias a Darmachari Maitreyananda el Namaskar del osito se utiliza en la yoga terapia como un gran complemento a diferentes patologías en este caso la diabetes Dan Yabad ¡Gracias!